Ahí está, ahí está grabando. Bueno, a la cuenta de tres arrancamos. Dale, dale, de una. Uno, dos... ¡Noche de paz! ¡No, no, no, no! ¡Arranco yo! ¡Yi, yi, yi, yi! Bueno, vamos de nuevo. Un, dos, tres, va. ¡Noche de paz! ¡Noche de alcohol! ¡No, así no es! ¡Ay, llegaron los chicos! Pero no íbamos a grabar nosotros dos nomás. ¡Pase, muchachos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pase, muchachos! ¡Pase, muchachos! ¡Pase, muchachos!